...para cada marca, más que comparar unas con un tono otro. Sé que a todo mundo le gustan mucho los rankings, a mí personalmente me dan un poquito de yuyo estos rankings, porque no sé hasta qué punto son rankings como una liga de fútbol o una liga de baloncesto, no sé exactamente lo mismo. Lo importante es que esas marcas a lo largo de tiempo, como decía yo, hayan entendido la importancia de dar estos efectivos que, por favor, molestan a la sociedad y que contribuyan a que los consumidores los carciban.